A partir de hoy, el paso de caravanas por el proyecto Hidroituango aumentará su frecuencia. Esta mañana, transportadores protagonizaron una protesta a la entrada del proyecto. La discusión entre la inversión social y la crisis económica que afronta el municipio continúa. André Noreña, ¿qué responde EPM? De Gana Televidentes aseguró la empresa que la inversión socioeconómica por el proyecto ha sido millonaria en esta zona del departamento de Antioquia, inversión en infraestructura vial y también en infraestructura educativa. Entre tanto, los pobladores de Hidroituango y también los transportadores que trabajan en esa región insisten en que su situación es precaria. Hidroituango es uno de los 12 municipios ubicados en la zona de influencia de Hidroituango. Según EPM, la inversión socioeconómica de los últimos cuatro años, solo en esta localidad supera los 63 mil millones de pesos. Estamos desarrollando unas inversiones de naturaleza sostenida en distintos ámbitos que nos dan cuenta hoy que son 27 veces más que lo que harían los municipios con sus presupuestos o con sus recursos de libre destinación del año 2013. ¿Qué significa esto? Son casi 30 años que hemos avanzado en materia de inversión social en el territorio. Los itanguinos perciben una situación distinta. Mientras EPM asevera que generó más de 600 empleos directos en Hidroituango, los comerciantes independientes se quejan por la precaria situación económica, como lo expresaron en un recorrido hecho por Noticias Caracol. Esto comercialmente está estripado, muy mal. Vean la figura, por todas partes. Y muy poquita la venta. Cuénteme, ¿cómo están ahora? Pues ha bajado mucho la forma de la gente de viajar. Ya no viajan lo mismo las personas porque sienten miedo. A todos los dueños de carros lo ha afectado mucho porque los producidos han bajado. La gente ha dejado de viajar mucho. Pese a que la empresa sostuvo reuniones con los transportadores de carga, durante el fin de semana y hoy en la mañana, se registraron protestas por el paso controlado hacia el municipio. Teníamos antes cuatro caravanas cada dos horas para tratar de complementar lo que eran las labores técnicas en la presa. Y hoy vamos a tener siete caravanas. Son desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche, cada dos horas. Por su parte, el movimiento Ríos Vivos alertó sobre nuevos deslizamientos ocurridos en puntos cercanos al proyecto. Los derrumbes en la zona han ocurrido durante estos cuatro meses. Son por todas partes. Yo he insistido, la quebrada Careperro en el municipio de Briseño no ha parado de venirse. O sea, los deslizamientos son gigantescos. EPM aseguró que se trata de taludes históricos y que trabaja en la remoción de material para garantizar el tránsito normal de vehículos. Cabe anotar que esta región del departamento de Antioquia afronta por estos días una compleja situación de seguridad. En materia de transporte, el transporte de carga ha dicho que no normalizará su operación hasta tanto también no se normalice el paso hacia el municipio del norte del departamento de Antioquia. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.